Exitosa es como califica la participación de la selección de paraatletismo de Coatzacoalcos en la Paralimpiada Estatal, Guadalupe Azuela, coordinadora de la agrupación. Esta vez, 19 elementos del antiguo Puerto México vieron actividad en la justa, quienes conquistaron un total de 28 medallas en las diferentes pruebas de pista y campo que se desarrollaron, cosecha de la cual 22 fueron de oro. Todos se vieron muy bien, muy concentrados cada uno en sus pruebas. No hubo ningún problema, la verdad se comportaron a la altura muy maduros todos ellos, pero la verdad fue un trabajo muy bonito en equipo. Del contingente, algunos exponentes aseguraron su pase a la siguiente etapa del proceso. Lo que sí te puedo adelantar, al menos en lo que son los chicos de la especialización de audición, los tres chicos ya tienen su pase automáticamente al nacional, dieron perfectamente bien las marcas que se les pedían en lo que es disco, bala, jabalina y 100 metros planos. Por último, la delegada del seleccionado señaló que mientras se da a conocer la lista definitiva de calificados por parte del Instituto Veracruzano del Deporte, continuarán con su preparación de cara a venideras a competencias nacionales. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.